El emperador lee mi diaria y mi dicta. Conferencia entre el gran mariscal y el gobernador. Fijo, todavía estaba yo acostado cuando muy temprano voy a abrir muy quieto la puerta de mi cuarto que estaba todo ocupado con mi cama y la de mi hijo que con dificultad podía llegar hacia mí, pero vi un brazo que descubría mi cortina con autoridad, y en efecto era él del amo. Felizmente tenía yo en las manos una obra de geometría, cosa que le edificó, dijo, y salvó mi reputación. Salté de la cama y en pocos instantes me fui a juntar con el emperador que se dirigía solo al bosque. Habló mucho de los acontecimientos de la víspera y enseguida se volvió a su aposento para meterse en el baño. Falecía mucho y había pasado mala noche. A la una me mandó llamar, estaba en el salón y quería dar su lección inglés. El calor era fuerte y bochornoso. El emperador estaba muy abatido, no pudo ponerse a trabajar, dormitaba de cuando en cuando mientras yo me lave a su lado. Al fin se decidió a vencer el sueño levantándose y pasó a la sala del PR para respirar un poco de ar. Hablando de las campañas de Italia, me preguntó que había hecho yo de los primeros borradores, notando que todos sus capítulos hubieran debido cambiarse varias veces. Yo le contesté que había conservado el todo preciosamente. Me hizo que le llevara el sobrante de los dos ejemplares completos y lo mandó a la cocina para que se queme así. Más de una vez debo haber dicho que el emperador sabía que yo llevaba un diario. Este era un gran secreto para todos. Por ello, el emperador nunca me hablaba de él sido a escondidas o cuando estábamos solos. Muchas veces me preguntó si lo continuaba y qué era lo que ponía en él. Señor, todo lo que decía, sí, Votra Majestad, desde por la mañana hasta la noche y cada día. Muchas impertenencias y cosas únicas debo ir. Debe usted haber recopilado, decía. Pero no importa, continúe usted que un día lo arreglarmos juntos. Siempre que entraba en mi cuarto veía el fiel alguien y sus horas perdidas tenía la bondad de emplear sin copiar con seguirlo. Este diario, por lo común, el emperador echaba una ojeada sobre aquel trabajo y después de haber leído dos o tres regiones, esto es, después de haberlo reconocido, se retiraba y hablaba de otra cosa. Sin tratar nunca del asunto, esto mismo le sucedió cabalmente esta mañana. Al fin, no hubo de acordarse. Dijo que quería ver ese famoso faraón. Mi hijo fue a buscar el primer caderno y la lectura duró más de dos horas. Está bien, muy bien, dijo. Pero ahí una buena herencia para Manuelito. Aprobó la forma y el conjunto hizo algunas correcciones de su propio puño sobre los concernientes a su familia y a su infancia y haciendo tomar la pluma. A mi hijo se fuso a dictarle algunos pormenores sobre Brian, el padre patrón. El acabar me dijo que quería hacer lo mismo en adelante que le agradaba aquel trabajo y que me permitía un buen número de anécdotas, puesto que me agradaban de Alejandro y otros soberanos. Después montó en coche y yo con él. La conversación en todo. El paseo fue sobre el diario extendiéndose mucho en el particular. La idea de que él no me dijo muchas cosas y concluyó observando que por las circunstancias particulares de que trataba, podría venir a hacer una obra única en el mundo y un tesoro sin precio para mi hijo.